Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del pez borrachito. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Clasificación científica Reino, Animalia, Orden, Characiformes, Familia, Characidade, Characidos, Habitat. Amazónico, en aguas turbias tetra nariz de borracho. También conocido como tetra de nariz roja, tetra de hocico rojo, tetra de cabeza roja o borrachito. Pertenece a la subfamilia tetragonocterinae, tetra. Puede alcanzar unos 4 o 5 centímetros de longitud. La temperatura del agua donde habitan debe ser de 24 o 26 o centígrados. Biotopo amazónico, en aguas turbias. Distribución Sudamérica. Bajo Amazonas. Para, Brasil, y Cuenca del río Orinoco, Venezuela. Forma típica de los carácidos, es alargado y en forma de uso. Posee una aleta adiposa, como todos los miembros de la familia. Coloración La aleta caudal está coloreada a rayas negras y blancas perpendiculares al cuerpo. La cabeza posee una coloración roja intensa que suele ir desde la boca al opéculo, cubriendo la parte superior de los ojos. El cuerpo es plateado, pero posee pequeños brillos verde-amarillos a lo largo de la línea lateral. Existen dos especies muy parecidas al H. Rodostomus, que son el Petitella georgiae, y el H. Bleeri. Las diferencias entre estos peces radican básicamente en la forma y extensión de la mancha roja de la cabeza, y la distribución de las manchas negras y blancas de la aleta caudal, además de algunas diferencias en los huesos del cráneo. A pesar de ser el H. Rodostomus ligeramente menos colorido que sus primos, es el más común debido a que es más resistente. H. Bleeri y H. Rodostomus son peces de aguas negras, mientras que Petitella georgiae es un pez de aguas blancas. Diferencias sexuales Las hembras tienen el cuerpo más redondeado que los machos, y son de tamaño ligeramente superior. Los machos son ligeramente más coloridos. Agua el agua ideal para este pez es blanda GH, 2, 10, OHKH, 2, 4, OH, y de ligeramente ácida ácida pH, 5, 5, 6, 75, siendo ideal un punto medio entre estos valores. Es un pez bastante sensible en cuanto a contaminación y a calidad de agua se refiere, por lo que deberemos mantener los nitritos nulos y los nitratos bajos, si queremos observar todo el colorido del pez, y que desarrolle una vida normal. Acuario le gusta esencialmente un acuario plantado, pero que tenga zonas libres de vegetación, para la natación que este pez se realiza continuamente, excepto en horas nocturnas. La iluminación no ha de ser muy potente. Se ha de tener extremo cuidado a la hora de adquisición del pez, ya que es muy sensible en los traslados, que han de realizarse lo antes posible, ya que es usual que los peces mueran estresados, al poco tiempo de encontrarse en la bolsa. Alimentación no es demasiado exigente en este aspecto. Se adapta a la mayoría de comidas que le podemos ofrecer, ya sea escamas, pastillas, alimento vivo, preferiblemente combinándolas. Comportamiento se trata de un pez activo, de natación en grupo, que como la mayoría de tetras, ha de mantenerse en grupos de como mínimo 8-10, para que el pez se encuentre seguro, y lleve una vida relajada. No es agresivo, y se lleva bien con otros tetras, así como con otros peces pacíficos. Reproducción no es fácil, como en la mayoría de los tetras. Los padres acostumbran comerse sus huevos, por lo que es recomendable poner un sustrato que permita que los huevos queden fuera del alcance de los padres. Una red a 10 centímetros del fondo que impida bajar a los peces o un sustrato compuesto por canicas en un acuario específico de cría son ideales para esto. También funciona una fibra especial para puestas o matas espesas de musgo de yaba. Para que se reproduzcan, ha de mantenerse un agua muy limpia y ácida. Las crías nacen en unas 36 horas, y son muy pequeñas, por lo que han de alimentarse con infusorios los primeros días, y continuar con nauplios de artemía. Recuerden que contamos con un grupo en Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el video haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide Acuarios Go hasta la próxima.